Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo especial, tenemos ruleta para arrancar Sí, voy a hacer la ruleta y después me voy a ir, porque tengo que ir Me bañé en el último capítulo donde salimos campeones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el resumen ahora y todo Tengo seis opciones, ¿por qué? Porque se me borró toda la memoria que tenía la ruleta Así que entrear Excel que tengo, con todas sus ideas, puede ser que falten alguna Tranquilos, todos van a aparecer en algún momento Tenemos seis, cuatro que tienen que ver con fichajes y dos que tienen que ver con tácticas Las dos de táctica es, tengo que tener una táctica, cambiar la táctica todos los partidos Esto que quiere decir no es que tengo que usar 38 tácticas en 38 partidos Sino que puedo llenar los tres slots, pero de un partido al siguiente no puedo repetir tácticas Y no vale, no sé, 4-2-3-1 con mediocampistas y después con mediocentro Puede ser 4-3-3, 4-2-3-1 y una con niña de 3 o 4-4-2 o bueno Veremos con los jugadores que tenemos si llega a tocar Y después la otra es una nueva táctica todos los meses Acá sí, acá sí, es una táctica nueva todos los meses No puedo en el cuarto mes repetir la del primero, ¿sí? Va a ser un tema porque es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo Y es táctica, ¿verdad? O sea que vamos a tener que usar línea de tres, cosa que no soy muy fanático 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, bueno, vamos a tener que... Pero bueno, también iremos también generando una y ubicando en el slot siguiente La que vamos a usar el mes siguiente para ir entrenándola, ¿no? Pero bueno, esas son las dos de táctica Y después tenemos cuatro reglas para fichajes gigantes o enanos Que es más de 1.85 o menos 1.70, ¿sí? Ese es el filtro El otro filtro es solo rivales de la temporada pasada Es decir, equipos contra los que hayamos jugado en la temporada que acaba de terminar Es decir, los 19 que estaban en la liga Más los que hayamos enfrentado en Copa Italia Más los que hayamos enfrentado en la conference O sea, hay jugadores, es más que nada local Más los que podamos traer de la conference Que está acá sin paso Por ejemplo, está el West Ham, está la Real Sociedad, el PAOC Por ejemplo, podríamos traer a Artunga No es tan mala No es tan tan mala Después, solo jugadores de ex-equipos Es decir, el... O sea, ex-equipos Esto quiere decir Vamos a ampliarlo un poquito Esto quiere decir jugadores que estén ahora en mis ex-equipos O jugadores que haya dirigido yo, ¿no? Por ejemplo, Francescori, Igor Podemos traer para darle un poco de gusto O jugadores que hayan llegado ahora, por ejemplo, al Elche Después de que yo me fui Y después, por último, vender a mi mejor jugador Es decir, Oliva Obligado a venderlo por el precio que me paguen Ahora estamos pidiendo 102 millones Pero, si me sale acá Lo voy a tener que poner transferible Y habrá que aceptar Obviamente, supongo que va a ser una buena oferta Porque es un buen jugador Pero bueno, habrá que rearmar a partir de eso Lo cual no quiere decir que si no sale esto Igual no lo vendamos Porque si no sale esta opción Y de todas maneras, Oliva Llega a una oferta de 102 millones Igual lo vamos a vender, ¿sí? Así que bueno, 6 opciones Vamos a girar nomás Y vamos a ver qué pasa, señoras y señores Gira, 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 gira la ruleta Gigantes o enanos Bueno, necesitamos laterales Así que vamos a tener que traer laterales Enanitos y corredores o grandotes Un arquero no nos vendría mal Es la defensa que hay que reforzar O sea que no está tan mal Porque si puedo fichar jugadores de más de un 85 Y tengo que traer dos centrales Bueno Así que esa es la regla Para la temporada que viene Quedarán las otras 5 Sigamos a ir reduciendo Y agregaremos una de las nuevas Que me han recomendado Así que más de un 85 O menos de 1.70 Para esta temporada Acompáñame Vamos a la intro Y después Ya con los premios Chicos Hola a todos Y bienvenidos a un nuevo video En el canal Aquí estamos FM24 Recuerden Ya hoy tenemos especial Sí Ya sé que ustedes ya vieron la ruleta Pero yo les he traído Así que voy a hacer la presentación de nuevo ¿Está bien? Hoy Tenemos El especial señales Y Y Ojo 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 Porque tengo que fichar jugadores de menos 1.70 O de más de un 85 Hay varios también otros jugadores Seguidos por equipos grandes Así que bueno Vamos a ver Qué es Lo que sucede Tenemos una Una cuestión acá Que Por algún motivo En realidad no por algún motivo Ya sé O sea Bien resumen de la temporada Dije bueno Después lo grabo Porque normalmente te aparece un botón acá Para volver a entrar En esta versión del juego Parece que no Así que lo vamos a repasar A la antigua Y vamos a repasar un poco La plantilla Cómo nos fue Bueno Ahí está señores Estos son nuestros jugadores Bien El que más jugó Fue Chariconti ¿No? Lógico El arquero El italiano No me termina de convencer Sinceramente Mecina Mecina sumó algunos minutos Surplazando a Chajarreta Pero en general Anduvo por ahí Alejandro Oliva Es el quinto 16 goles 10 asistencias En 41 partidos Seguido por el Arsenal En el Mónaco PSG Atalanta Juventus Barcelona Va a ser muy difícil retenerlo De hecho No sé si lo quiero retener ¿No? Y otro que tuvo un gran Gran año Fue Bordalás Y con menos minutos 14 asistencias Y 15 goles Así que Si se da Oliva O Bordalás Seguramente será titular El año que viene En realidad estuvieron jugando Los dos Uno por cada lado Al comienzo de la temporada Había comenzado jugando Benzia Pero finalmente Terminó jugando el Barbosa Entonces Fue 7 goles 2 asistencias 3200 minutos Y ya Menos de 3000 Para Roberto Mateos Igual 9 asistencias 4 goles Es un muy buen año para él Lo mismo que Fioretti 5 goles 7 asistencias No está mal Esto como que Hace mal que esté así ¿No? Porque no lo ponemos Al revés Ahí está No sé por qué está al revés Bueno Pablo Flores Que termina su sesión No la pudimos renovar Diego González Con 2900 minutos Mateo Galazo Entró bastante Desde el banco El juvenil de 22 años Que seguramente Son muy buenos minutos También en el que viene Estiva Almeida Que le queda un año de contrato Y no sé si lo vamos a renovar Es más Si llega una buena oferta Muy probablemente lo vendamos Benzia Con números similares Aunque con mejor media ¿Sí? 23 partidos como titular Y luego ya entramos En los que ya son Más suplentes Como Faginetti Igual jugó bastante Por lesiones y demás Herrera 7 goles 3 asistencias No está mal Medina 12 goles 7 asistencias Medina Que imagínate Si hubiese jugado el doble ¿No? Obviamente habrá que ver si Pero ponle que hubiese jugado 36 partidos como titular Proyecta 24 goles 14 asistencias Realmente es una Muy buena temporada Para Medina Ya vale 80 millones Llegado desde el Racing Señores y señores De tercera De la primera RF Que vendría a ser la tercera edición Y llegó Y arrancó De una Señores Bertoli El juvenil También sumó sus minutos Igual que Simonetti También le quedó un año de contrato Y no sé si lo vamos a renovar Aunque marcó 10 goles En 9 titularidades Es cierto Muchas de esas por copa Y contra rivales menores Pero bueno Está bien Messina El otro central De Lofeu Que es el lateral izquierdo Suplente Porque Pablo Lofeu Estuvo jugando como titular Habrá que ver Yo creo que vamos a ir a buscar Un lateral izquierdo Y un lateral derecho Como mínimo Y un central Eso de base José Iniga Que es lo suplente Siete partidos como titular Amber El juvenil Que llegó del Milan Y jugó más bien poco Y por último Milicic y Curzio Que prácticamente No han sumado minutos Sigamos entonces A los récords Jugador del año Fue Es Gravalic Luego de dos años seguidos De la Liga Es Gravalic El chileno Muy buen año Muy buen año El goleador Fue Es Gravalic Con treinta y tres Récord total Récord total Realmente Después Más goles en un partido Eso no me interesa Más asistencias Bordalas con catorce Dogmo había sido El anterior Que ahora está en el City Si se acuerdan De Dogmo Bueno Ahí está Muy buen año La media más alta Fue también para Es Gravalic Cuarenta y seis partidos Un siete treinta y seis Igualando El rendimiento de Oliva El año anterior Más premios al jugador del partido Fue Gravalic También con nueve Realmente una locura La peor disciplina Fue para Dogmo Con diez amarillas Pero este muchacho Ya no está Bueno Se buggeó Señores Y bueno Jugador del año Como les dije Es Gravalic El gol del año El gol más rápido Perdón Fue de Juan Jesús Herrera Así que Muy pero que muy bien Muy pero que muy bien El mejor once De total No Vamos a poner Del año pasado Es con Conti En el Alco Mateo Chazarra Jorge Y Flores Barbosa Fioretti Medina Oliva Bordalas Y Gravalic No hay absolutamente Ninguna sorpresa En el Banco Herrera Messina Facchinetti González Vencia Galassus Simonetti Facchinetti Que seguramente Se vaya cedido A ver si vamos a jugar Champions muchachos Yo lo quiero mucho Facchinetti Pero bueno No está para No está para Para jugar Champions Terminamos cuartos Finalmente 23 victorias 7 empates 8 derrotas Perdimos los dos partidos Con el Napoli Fue el único En el que perdimos Los dos partidos Así que bueno La Conference League Ganadora Ahora vamos a repasar Los partidos Y cuartos de final En la Copa Vamos a hacer esto Vamos a comenzar Con la Serie A La verdad es que bueno Fue un año Muy buen comienzo Muy buen comienzo Luego tuvimos ahí Algunos boches La verdad es que Tenemos un plantel Relativamente corto Y Pero el fin de temporada Fue bastante Bastante bueno Perdimos ahí con el Napoli Sobre la última fecha Pero Los últimos 8 partidos Solo perdimos uno Acá habíamos tenido Una racha un poco Más compleja Pero bueno En general fue Bastante regular El asunto en la Serie A Destaca ahí Un 7 a 3 Que metimos ahí En la Copa Italia Vencimos al Cremonese Y luego perdimos Con el Napoli Y en la Conference Jugamos fase previa Vencimos al Petrovac Y al Petrobrul Prevesti Y nosotros ya llegamos después No Esto lo hicimos nosotros En la primera ronda Creo que no lo hicimos Nosotros No me acuerdo Bueno En la fase de liga Jugamos 6 partidos Fueron 2 empates La verdad que se nos complica La fase de liga Trenca y nos Jailan Con empates Perdimos con el Kassim Pasa Pero nos recuperamos Y ganamos los últimos 3 Contra el Partizan Tirana 6 a 1 2 a 1 A la El Y 3 a 1 A Hoffenheim Tenemos que ir a jugar 16 a vos 4 al Trevana Lo vencimos bien 3 a 1 En la ida Y 3 a 1 En la vuelta Y luego Kassim Pasa Un verdadero paseo Sobre todo Por en Turquía 8 a 3 Con 4 goles de Benina De las 2 victorias Ahí Jugados de final West Ham 3 a 1 En la ida Perdimos 2 a 1 En la vuelta Terminamos pasando Por sumatoria de goles Contra la Real Sociedad La verdad Igual la Real No terminó Redondeando un buen año Sobre el final de temporada La verdad es que no Fue muy mal Realmente muy mal Metió una victoria Contra el Eibar Pero en general Tuvo un fin de año Bastante bastante mal Hoy en la final Señores Le hicimos al PAOC Así que Muy Pero que muy contento Con El rendimiento del equipo Realmente Así que Muy buen año Muy buen año tuvimos Así que bueno Contento En cuanto al plantel De la mitad para adelante Estamos muy bien Es más Aunque se vaya Oliva Si puede jugar Galazo Y Y Bordalaz O podemos traer algún otro Con ese dinero Si podemos reforzar la defensa Me parece que vamos a andar muy bien Me parece que El tema está ahí De hecho El otro día Estaba mirando acá Y Fíjense No 80 goles Si ordenamos por goles a favor Estamos segundos Pero si ordenamos Por goles en contra Estamos en mitad de tabla O sea Realmente Es mucha la diferencia Si La verdad Es mucha la diferencia Si miramos la tabla De expected goals Creemos quintos No hay mucha diferencia Realmente En casa Buena 12, 3 y 4 Pero si anduvimos muy bien Fuera de casa Siendo el segundo equipo Con más puntos Después del campeón Anduvimos muy Muy bien de visita Realmente creo que ahí Hicimos una buena diferencia Ganando 11 partidos De los 19 En la primera ronda Habíamos terminado terceros 42 puntos Y en la segunda vuelta Bajamos un poco Creo que También A ver La previsión de la prensa Nos ponía Sextos Bueno También creo que Bueno Lo que les digo La seguidilla de partidos En la segunda mitad del año Fue bastante intensa En la primera también Igual Pero en la segunda Parte de la temporada Fíjense Los últimos 4 meses Todos los meses 7, 8 partidos Que creo que Lo llevamos bastante Bastante bien Así que bueno Eso Un poquito Lo que se viene Ya teníamos arreglado Un fichaje Que es Elitschongo Que igual cumple Porque vive un metro y 85 Pero bueno No un juvenil Que estaba quedando A la libre del Nansi En su momento Y va a estar viniendo Va a estar en el sub 20 Me imagino No creo que juegue Así que Vamos a ir volviendo Con las novedades Bueno señores Rapidito Rapidito Salimos A laburar Y empecé a preguntarle A mi director deportivo Y también vine acá Jugadores ojeados Jugadores Que estén Tengamos ojeados Y que estén terminando Contratos Por ejemplo Si yo pongo acá Terminando en un mes Hay dos jugadores Que me aparecen De hecho son tres Pero hay uno Que ahora ya no aparece Porque ya ha aceptado Que es Jeppe Petersen Señores Está terminando contratos Con el Sabadell 21 años Para el danés En realidad Es doble nacionalidad Nacido en Dinamarca Ah no es noble Doble nacionalidad Igual La va a tener De todas maneras Es comunitario Si no me equivoco Dinamarca Bueno viene de la primera RFEF No quiso renovar Me imagino Porque se querió En un equipo mejor Así que bueno Y después Tenemos dos ofertas más Que estos si ya son Para el primer equipo Habíamos dicho Que queríamos un Quería un lateral izquierdo Conseguí uno Lo tenía ojeado ya No me acordaba de Vine acá Le queda un mes De contrato Y es el señor Boris Bulato Ruso El 27 años 1,89 Técnicamente Un queso Pero mirá Su físico O sea Mirá esa altura Se lo podemos mandar A cabecear al área Literal 17 Recuperación física 16 Fuerza 16 Resistencia 17 Es Iván Drago Básicamente Pero en versión Lateral izquierdo Mentalmente fuerte 17 En liderazgo Es resuelto Potente Lateral Salido del Spartak Ya tiene 141 Partidos jugados Con la camiseta Del Spartak Moscú Está terminando Contrato No renovó Y vamos a ver Que si Termina Viniendo Y el otro Es Tim Denbogende 31 años Para el holandés Un jugador Real Al parecer 1,87 18 Juego en el equipo 17 Sacrificio 17 Serenidad 16 En remate 16 En control No es muy veloz Pero 18 En recuperación física O sea Potente Amigo Zurdo Viene del Utrecht Donde Ya jugó 168 Partidos En las últimas Dos temporadas Marcó 12 Goles En cada una De las temporadas Así que No está mal Para nada En la Eredivicie Que Bueno Está cargada Pensé que la tenía No sé que la tenía cargada Bueno Así que Esas son las dos Opciones que estamos manejando ¿Por qué? Porque Simonetti Termina contrato En un año Y si yo puedo traer Un jugador libre Y vender a Simonetti Por 17 palos Básicamente O sea O sea O sea Digamos O sea Digamos 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 No Si ves en la media Digamos No hay mucha diferencia Son jugadores Distintos De todas maneras Simonetti Es un poco Más veloz Boguende Es más Hombre objetivo Quizás Pero bueno La verdad Es que no Está nada mal Tiene Bueno Bueno Tentales No juega en equipo Sacrificio La verdad Que anda muy fuerte Y Pero Simonetti Es más técnico ¿No? Simonetti Es más técnico Yo creo que Puede ser una muy buena opción En el holandés Para vender luego A Simonetti Pero Esperemos Bueno Le doy a continuar Y de Literal Firmaron los 2 3 millones por año Para Den Boguende 2 millones y medio Para Bulato Así que Tenemos nuestros Dos primeros fichajes Nuestros 3 primeros fichajes En realidad Jevesen Igual ya lo vamos a ver Cuando llegue en el primero Pero necesitábamos Un lateral izquierdo Porque Pablo Flores No nos quieren renovar La sesión Nos falta un lateral derecho Si Y algún central más También Pero de a poquito Pero Eso es lo que les digo Si yo puedo traer Delantero Para reemplazar a Simonetti Y vender a Simonetti Bueno Puede llegar a ser Una buena posibilidad Para hacer esa caja Ahí Y poder Traerlos Bueno señores Es Gravelich Es el goleador Máximo goleador De Europa Con 26 goles 52 puntos Dimas Antruejo Portugués del Inter Bueno Tiene Antruejo No Bueno Y Robin Flores Marcaron 25 goles Cada uno Así que Tomás pago Y Sema Bueno No sé si se pone Al jugador B Pero Gravelich Muy buena temporada No tengo Absolutamente Ninguna intención De venderlo Menos Arabia Es uno de los que más cobra Pero bueno La verdad es que Ha rendido Muy bien 33 goles En 44 partidos 7.35 En toda la carrera No llega nada Pero 7.35 De calificación media En todas sus Competiciones La verdad que Es un gran gran año El año pasado He hecho 10 goles No era una mala temporada Pero esta temporada Realmente Se destapó En un equipo Que genera mucho Pero mide 1.87 Y tiene 17 En aceleración y velocidad Realmente Realmente Es una bestialidad Realmente es una bestialidad Tiene solo 26 Tiene 3 años más de contrato Así que Yo creo que tenemos 9 para rato Bueno Mientras seguimos Laburando El Udinese Ha subido 92 puestos Estamos en el puesto Número 53 Del ranking Claro Porque la temporada pasada Ganamos la conference Sumamos 26 puntos No teníamos puntos 19, 0 Y ahora 26 Nos metimos ahí En el puesto 53 Vamos a estar En uno de los bombos De más abajo En la Champions Vamos a tener partidos Muy complicados Seguramente todos Pero bueno De a poquito De a poquito Habrá que ir dando la sorpresa Realmente Bueno señores Hemos aceptado Una oferta por Oliva 75 millones Ofreció el Manchester City Por adelantado En realidad 60 por adelantado Y algo en plazos Y después Si juega 20 partidos Que me imagino que va a jugar 20 millones más Serían 95 el total Yo le había prometido Que lo íbamos a vender Y habíamos pedido Lo 28 O sea que Estamos ahí Veremos igual A ver si podemos conseguir Alguna oferta mejor Pero bueno El City viene fuerte Y habrá que invertir Ese dinero Pero el City viene fuerte Por Alejandro Oliva 21 de junio Todavía ni abrió El periodo de fichajes Pero La verdad que es un jugador Bastante codiciado Tuvo un buen año A ver No fue tan bueno Como el anterior De hecho Pero si viene Hace 4 temporadas Promediando arriba de 7 Marcando buena cantidad de goles O sea Y este año En la primera parte del año Estaba enojado Y no jugó bien De hecho Si hubiese jugado Al nivel que jugó La segunda parte del año Toda la temporada Hoy es estado Igual que el año pasado De hecho En doble cifra de goles Seguro Bueno Señores 30 de junio Hemos llegado Hemos llegado Recibimos Recibiremos 49 millones Me imagino que divido en 12 Son 4 millones Son 4 millones por mes Y estaremos debutando Señores Contra el Cremonese El 23 del 8 Tenemos unos cuantos Amistosos armados ya Arrancamos Hacemos una temporada Larga Pensando en una temporada También larga Brujas Watford Que es nuestro afiliado Estaremos jugando contra bien Contra el Villarreal Todo en casa No quiero viajar Que vengan ellos A Jaxio Vamos a estar jugando también El Leipzig Red Bull Leipzig Y el Rapid de Viena Esos van a ser Los amistosos En principio Estaremos votando Contra el Cremonese Y luego Leche Y bueno Después ya veremos Ahí como queda Diagramado ya La Champions Recién en Enero Se arranca la Copa Italia Así que Bastante, bastante Tranquilo en ese sentido Renueva Diego González Y que tenía Contrato ya firmado Pero estaba puesto Para que se firme A fin de temporada 5 temporadas Para el Uruguayo De 24 años El Zurdo Muy buenos mentales Tiene este muchacho No sé si es un crack No sé si es un jugador Que nos sirva Para ganar una Champions Probablemente Pero es un jugador Que anda muy bien Y siempre rinde Siempre deja todo La verdad es que Mentalmente es un animal Tiene 20 partidos Con la selección Un tipo con experiencia Metro 82 O sea No es un enano Y ya tiene 3 temporadas Y ha ido Ha ido mejorando Si, acá en las 2 primeras O sea, la tercera Respecto a las 2 primeras Fue mejor Jugó menos Jugó menos Porque fue suplente Pero La verdad es que Lo hizo bien Esto es lo que le decía A Josep Almeida Con Contrato terminando Y lo mismo que Simonetti Josep quizás lo dejemos Tiene una cláusula De ampliación Quizás lo apliquemos Almeida y Simonetti Si lo podemos vender Y traer algo Con ese dinero Tampoco estaría mal Tenemos acá Ofertas Por Fagioli En realidad Por el Rudez Que se va a ir libre Y Señores Tenemos otra oferta Para Alejandro Oliva Que es del Arsenal 75 millones por adelantado Y plazos hasta 105 Yo no quise rechazarla Del City Porque no quiero Que el jugador se enoje Y después terminamos En problemas Pero Si ya fuimos a buscar Un reemplazo para Oliva Si ya fuimos a buscar Un reemplazo para Oliva Y mi queridísimo Director deportivo Me recomendó A Janis Nemec ¿Quién es Janis Nemec? Tiene 21 años El esloveno 14 partidos Con la selección Es delantero Pero Yo lo quiero traer Para jugar acá Creo que lo puedo hacer Muy bien Metro 91 Señores 15 en aceleración 16 en velocidad 21 años tiene nada más Equilibrio 18 Buenos mentales 17 en regate 16 en remate 16 en control Señores Este chico puede ser Una fucking estrella Salió de Tenerife Donde anduvo muy bien La verdad De hecho Esto fue hace dos temporadas O sea Tiene 19 años Lo hizo muy bien Y hace dos temporadas Que está en el Lens Donde marcó 8 y 11 goles Respectivamente Y Hicimos una oferta fuerte Por él 15 millones Solo por adelantado El resto En plazos Partidos Goles Sarasa Creo que le dejamos Un porcentaje también No Porcentaje no Ahí está 15 millones por adelantado 45 en plazos 6 millones Cuando cumpla 50 partidos O sea Más de una temporada Seguro 4 millones de euros Con 10 partidos En la selección Eso no creo que tarde mucho Porque ya tiene 14 O sea Que un par de años Capaz En una temporada No Pero No creo que tarde Mucho más que eso Y por último 6 millones Cuando marque 20 goles Probablemente también Más de una temporada Así que en realidad Esta temporada Gastaremos 15 Más 15 Que vamos a pagar Al comienzo De la temporada que viene Pero bueno Janes Nemec Que tiene números Muy 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 interesantes Y ya estaríamos pagando A Oliva Recibimos la plata ahora Y a este chico Lo estaríamos pagando Más en plazos Así que En ese sentido Creo que Salimos ganando Ojalá 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 firme ¿No? Porque estaba seguido Para algunos otros clubes Ahora no Pero bueno Vamos a ganar Bueno señores Primero de julio Llegan 4 jugadores Llega Jeppe Pettersson Me mandaron a los 20 No venga para acá Dos estrellas y media No tiene potencial Teóricamente Con 22 años Dudo que no tenga potencial Pero puede jugar acá Como centro capista En ataque Puede jugar por los dos costados Así que no No está nada mal De hecho Si lo entrenamos Hasta como delantero Podría llegar a jugar El amigo Jeppe Pettersson Boris Bulató Boris Bulató Que Que se puede inscribir Bueno Esperemos Vamos a ver el tema De la inscripción Yo creo que traje este solo Y no debería haber problema Pero bueno Eric Jongo Que bueno Este si va a quedar En el sub 20 Y por último Timbondengue Dembogende Tim Matin ¿Será Tim? Matin Timbondengue Bueno El señor holandés También ha llegado Y Están haciendo ofertas Por Michael El boludo La verdad que anda muy bien Evidentemente lo teníamos Ojeado a nosotros 14 millones Le pagó Corinthians A San Garantino Y la verdad es que Viene haciendo 20 goles Por temporada Tiene 28 años Tiene 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 cuerda todavía Ahí Bueno señores Finalmente Oliva firma Con el City Vamos a Aceptar esto Vamos a darle A continuar Alejandro Oliva Señores Boca cobra 16 millones Por el traspaso Realmente muy Pero que muy bien Alejandro Oliva Señores Se va a decir 300 millones 12 millones y medio De euros Por año Imposible Que le vamos Todos nosotros Tenemos un presupuesto De 77 Para todo el plantel Así que bueno Es entendible Es entendible Si lo comparo Con Nemech ¿Dónde está Nemech? ¿Por qué no aparece ahí? Nemech Ahí está Son diferentes Pero no hay tanta diferencia Sinceramente Nemech Tiene 21 años Pero no levantemos Pero no levantemos la perdiz Señores y señores Pedimos confirmación De fichaje Ahora sí Ahora que tenemos la plata Janes Nemech Señores y señores Llega al Udinese Vamos a enviarlo al curso Janes Nemech Él es Janes Nemech Lo amo Lo amo Es un tipazo Lo voy a entrenar Para que juegue por derecha Actualmente lo vamos a entrenar Para que juegue también Por izquierda Pero metro 91 señores Cumpliendo Con la regla de este año Sí Arriba de 7 millones Le estamos pagando Pero realmente Tengo mucha Pero que mucha fe Y de hecho Muy seguramente Venga Abordalas de este lado Y el titular Igual ahora Después lo vamos a ordenar bien Pero Así va a venir la cosa En principio Por ahora ¿No? Con Bulatoba acá Chazarreta, Messina y Mateos Bueno Ya sería George Jeb Fioretti González Medina Nemech Verdalas Y Gravalich Estábamos también trabajando Para sacarnos encima Algunos jugadores Urcio Antonio Benítez De a poquito Vamos a tratar de De ir haciéndolo Se fue por ejemplo Petriñani Alfeosinone Por Dos mangos Pero bueno De a poquito Nos vamos a ir sacando Algunos jugadores encima Pero bueno Salí Vendimos por 75 Compramos por 60 Por ahora estamos en positivo Cuatro jugadores libres Dos de ellos Para primer equipo Bueno Por cierto Estuve ahí Utilizando el tema De los intermediarios Para vender Y la verdad Funciona bastante bien Esta oferta No me cierra igual O sea Si me metí Vale 17 palos Está funcionando Es verdad Quizás no te ofrecen Lo que uno esperaría Pero vos Por ejemplo Digamos que yo quiero vender Acá al amigo Maxilla O los Maxilla Ya tienen una oferta Pero No quiero vender a Yongo Pero Pongo Contratar un intermediario Este acaba de llegar Capaz que por eso A ver este Punto muy malo Para poder venderlo Lo que pasa es que no quiero Poner a uno Que se me enoje Porque después Cagamos Me enoja a alguien ¿Alguno? No tengo oferta Che Como ven Me estoy sacando de encima Todo lo que puedo Sería Nicolai quizás Ahí está Y te aparece así Te va a cobrar Un porcentaje Y te va Y la fecha Para la que te lo consigue Y el rango de precios La verdad es que funciona Funciona bastante Tenemos varias ofertas Por varios jugadores Uno de ellos Riquelme por ejemplo Alkingam Amberg Lo pusimos en realidad Él está Lo pusimos cedible No para venderlo Vamos a ver Hay un par de equipos De Alemania Haciendo ofertas Maxilla Pérez Si hay oferta De 3 millones No voy a aceptarla De un millón Genaro Ducci Bueno Algunos chicos Que estaban a salir Cedidos A este muchacho Le renovamos El contrato Que estaba terminando Vamos a mandar Cedido al eslovaco Mejor que salió De Luinés Estuvo cedido En el crotón En la temporada pasada Marcosas y goles No le fue muy bien La verdad Me parece que no estaba Para la serie Todavía Pero bueno Allá lo mandaron Después también Ves acá te dice Premio del intermediario Por ejemplo Simonetti Ofertas de nuevo Vamos a esperar Por ahí Llega algo mejor A Barronchi Por ejemplo Tiene ofertas Y se queda con el 10% Bueno Vamos a ver Señores Estamos a 20% Finalmente llegó Esa oferta de Lenz 17.5 millones De euros Sebasti Simonetti Trajimos su reemplazo Gratis O sea Creo que fue el mejor negocio Que hicimos en este periodo De fichajes Realmente una locura También se fue Genaro Ducci Uno que no había jugado Casi nada 500.000 euros Amber se fue Seguir a Fortuna Düsseldorf Michelic Finalmente se fue A Estrasburgo Creo que es una buena sesión Para él Mancilla Se fue Alnantes Por 3 millones Otra sesión Para Barronchi Joy Leffen Se fue 95.000 Al Vitesse Bueno Para el jugador Que estamos Descartando Literalmente El presupuesto Todavía está bajo control Todavía está bajo control Y fuimos a buscar Un lateral derecho A préstamo Y medio que nos sacaron Cagando Así que bueno Era él Alemán 29 años Magnusson Pasa que claro 27 palos No tengo O sea Perdón Pero me quedan 4 Bueno Ahora con lo de Simonetti Van a entrar 8 más Algo así La verdad Tampoco me cansa Bueno Señores Hicimos una oferta Dije que no tenía 37 Y ahora voy a hacer Una oferta de 30 Pero el PSG lo quería Todo junto Hice una oferta Por Alexandre Pancadas ¿Quién es Alexandre Pancadas? Bueno Me lo recomendó Mi director deportivo Es un lateral derecho Carrilero en realidad Del Olympiacos Y salió del Braga Anduvo por el Moreirense Jato Splitt Cedido Y el Olympiacos Lo pagó 10 millones Esas últimas dos temporadas Jugó como titular Antes había jugado dos temporadas En la Liga NOS O sea Tiene dos temporadas En la Liga de Portugal Dos temporadas En la Liga griega Se llama Alexandre Pancadas Ya debutó con Portugal Tiene 26 años Mide un metro 68 Cumple Y está muy bien Me parece un jugador Muy muy interesante El presupuesto Para los chajes Es de 13 millones La oferta por Pancadas Es de 9 millones Por adelantado Y 21 millones En plazos Más 20% De beneficios De la próxima venta Mientras tanto Seguimos vendiendo Ahí jugadores Ya lo vieron A Stefano Simonetti Pero antes Se había ido Jaime Riquelme También Por 900 mil euros Al Nantes Bueno Ahí está el amigo Y vamos a ver Si Pancadas Finalmente viene Ojalá que sí Ojalá que sí Estuvimos jugando Algunos amistosos Varios De hecho Brujas 5 a 0 Watford 1 a 1 Perdimos con Villarreal 4 a 1 Feo Ganamos 4 a 0 Al Vicenza Nos metieron Este amistoso Ahí como es afiliado No pude decir que no El Ajax Si perdimos 2 a 1 Y nos queda Una semana libre Ahí va a ver Que meto O me cancelaron No Me cancelaron No amistoso Bueno No es importante Por ahora El equipo titular Todo Si arranca mañana Es el que habíamos visto No hay No hay cambios Por ahora Jongo y Messina Están en el banco De suplentes Veremos Está Almeida Seguido por algunos Equipos Habíamos hablado Que quizás Se pudiera llegar a ir Pero bueno Veremos Bueno Lo ofrecí a Almeida Y llegaron dos ofertas A las cuales Voy a aceptar Las dos Del Tenerife Y del Almería Ambos de la Liga Santander Estiva Almeida 30 años para él Está Medina La verdad Está jugando él Hasta hace unos cuantos años Lo pagamos 8.5 Del Lyon Pero bueno Es momento Le queda un año De contrato También Y eso Creo que Cobrando 4.7 millones De euros Y un año De contrato Si lo quiero renovar Se me va a ir mucho Y la verdad No va a ser titular Tampoco Así que Prefiero hacerlo caja Y ver Obviamente Si con eso Puedo traer un central Más Sería la idea Bueno 9 de agosto Steve Almeida Firma con el Almería 10.750.000 euros Para irse al Almería Señores Steve Almeida ¿Qué le diría? Continua No Ahora sí Ahora sí Bueno A ver Entonces Bueno Se queda el 20% Del Lyon Maravilloso Tenemos 74 palos Estamos bien Tenemos 17 millones Para fichaje todavía Es cierto que Si pancadas Tiene Ahí me van a descontar 9 Me van a quedar 8 Por cierto Leipzig le ganamos 2 por 0 Buen partido Bastante bien Tenemos Villafranca Y después ya jugamos Con el Cremones ¿Cuándo es el sorteo La Champions? ¿Cuándo es el sorteo Fecha de sorteo Fecha de sorteo No me dice Cuándo es la fecha De sorteo Pero me imagino Que después del playoff 27 del 8 O sea que Falta Bien Bueno Vamos a ir viendo Eh Bien Tenemos a Gravalich Candidato a ser El máximo goleador Che A ver Director de Eperitivo ¿Tenés algo Para recomendarme Acá? Bueno 23 añitos Zurdo Perfeccionista Ojo Estuvo jugando En el Milan Estuvo jugando En el Milan Me gusta Davide Capoña No nos pediría Mucho dinero Tenemos esa plata Vamos a igual Ojear a Amigos Jairo Pereira Y a Gnaldo También Hay unos números Lo que pasa Que si Es extranjero Quizás Me complique un poco No Vamos a ver Igual A ver Inscripción Serie A ¿Lo puedo inscribir Al amigo Al amigo Ruso? Si Este es sub 22 No pasa nada Bien ¿Quiénes me quedan? Estos son todos Ah Los puedo Bueno Puedo sumar Acá un par más Listo Y llego Llego a 15 Bien Estamos bien Estamos bien Lo que es Champions O sea Me queda Los jugadores Sub 21 No Jongo Me queda afuera Que la verdad Es que no es un jugador Que no va a jugar Bueno Ojo 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 Y el muchachito Este El muchachito Este de Milán Me parece Que Me recomiendo Tratando Bueno A ver Mexicano A ver Un amigo mexicano Pasa que Lo mismo Si No tiene doble nacionalidad Se complica Francés De 29 años Bueno Federico Otro portugués Tenemos unos cuantos De hecho 22 millones No sería una locura Habría que ver el sueldo Estuvo cedido Al Atlético Madrid Donde lo hizo bien Este año Bueno Tenemos ahí Un par de opciones Interesantes ¿No? Como para Como para trabajar Faltan dos semanas Para el comienzo de temporada Nada más Señores y señores Y llega Alessandre Bancadas 9 millones Cash 21 en 3 plazos Señoras y señores Llega el portugués Para Jugar En el lateral derecho Vamos a decir La Barbosa El otro portugués Que lo reciba Vamos a poner Acá el entrenamiento Carrilero En ataque Señores Si señor Si señor Encima Mateos Que va a ser suplente Pero ojo Empieza a tomar forma Un medio centro Tampoco estaría mal El plantel es corto El plantel es corto Igual hay acá Un par de muñecos Que pueden llegar a jugar Si hace falta El plantel es corto Pero ahora No tenemos dinero Para tener un plantel largo O tenemos un plantel bueno O un plantel largo Las dos cosas No se puede Quedan dos semanas Para el comienzo Ehm Salimán Maruf Egipcio 28 años No me sirve Y vamos a preguntarle Al director deportivo Por medio centro A ver Guishiken Tiene la violencia Y da Ndu Dije Con ese apellido Podía llegar a ser La recomendación Acá Fredo Ben ¿Por qué tanto juega Desde el Mastellan En Me recomiendo Este leñeco 23 palos Mucho Y va a ver Un pivote organizador Johnny Fernández Me gusta el nombre Johnny Pah Lo que pasa es que este muñeco Uruguayo Uruguayo el amigo No tiene una nación ni edad Rodrigo Ortiz Portugués 24 años Jugar del Benfica Vamos a pedir un geo ahí ¿Por qué no? Y vamos a ver Prefiero un central Si tengo que elegir Prefiero traer un central 90 millones Gastamos bastante Pero creo que vale la pena Nemec Candidato a jugador joven Tienen tres La Lazio tiene tres candidatos A jugador joven Evidentemente Tiene una Buena cantera Por cierto Vendimos un par de jugadores más De estos baratitos Faccinetti Perdón Estivo Almeida No vendimos más Ya se lo mostré a todos Faccinetti Si se fue cedido a Hernán Sí Ya jugó un partido En la segunda división A ver Faccinetti no va a jugar No es un jugador de Champions Ni mucho menos En cuanto ingreso Estamos novenos 15 millones Y estos de taquilla No está mal George Vamos a retrasar Y este también No está mal Tampoco es una locura Ya quiero Quiero saber Contra quién voy a jugar Por favor Por favor Quiero saber Contra quién voy a jugar En la Champions Ride Caponia 9.5 Aparte puede jugar De medio centro También Y eso es interesante No tiene tan buen pie Pero es zurdo Y es perfeccionista 1.84 Igual ¡Nah! ¡Nah! Pará Por ahí alguno se me pasó No está Están pancadas Es un enano ¡Ah! Me quiero morir No me he dado cuenta ¿Qué vino 6? 1.80 Tampoco Hubo esto Con lindos números Estúpido Sensual Ruleta Yo solo Igual Pongo esta regla Que me complica en la vida En prioridades 2.0 Ahora Lateral derecho Ya tengo No me interesa Adrián Rodríguez Lateral izquierdo Tampoco Hay un central 9 en cabeceo Pues no Misiela Préderico Gai Por lo que pasa que 22 palos No Me encanta Igual Me parece que puede andar muy bien Enemigo Del Barcelona Pero ¿Qué pasó? Préderico Catazos Catazos Realizar Pero 22 palos Vamos a ver 29 años Es bastante mayor Es bastante mayor Pero Pero Decesión Quiere que pague todo el sueldo Y 5 millones 3 millones Y ganamos la Copa Italia Puede ser repescado Arquero de la liga Es Señores Sanfir Canterano del Elche El rumano Es el mejor arquero de la liga Toma pago Bueno Señores Jugamos el último amistoso Pobre El Vilafranca Se comió 9 Obviamente Es el típico amistoso Para sumar Para Para sumar Confianza ¿No? Hicimos finalmente la oferta Por 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 el amigo Del Barcelona Que ya me olvidé Como se llama Frederico Gaipo Estamos terminando De bojear De todas maneras Pero vamos a ver Es muy probable Es muy probable Me da un metro 85 Entra por la ventana En la regla Pero Entra Entra Es lo importante Que entre ¿No? Siempre Es importante Bueno Debutamos con el Cremonese No siento que sea un debut Muy complicado Obviamente Los partidos hay que jugarlos Y yo en realidad Estoy ansioso Por saber Los rivales De la Champions Pero me parece Que vamos a comenzar La temporada Y recién después Vamos a saber Nuestros rivales Pero bueno Veremos Vamos a Solicitar el resumen Quiero Tengo apuro Vamos a retrasarlo Total La primera fecha Contra el Cremonese Podemos jugar Sin el amigo Creo que nadie Nadie Se ponga loco Si jugamos Sin el amigo Le Se llama Toma Ojo Doble nacionalidad Para Le 7.5 8.82 Igual Y acá A ver Que me ofrecen Lo mismo que antes No ha habido cambios Siento que no tengo apuro En traerlo A ver si aparece algo El Capitán Es el actual Capitán Y Barbosa Es el segundo Capitán actual No vamos a cambiar nada Vamos a hacer esto Tukitukituki Y bueno Dale Los números Todavía no me han preguntado Me imagino que estará al caer Porque no No falta mucho La verdad Esta es la ida del playoff No falta mucho Creo que En el próximo Capitulo Vamos a hacer nuestros regales Bueno Acá está Señores Ahora si Vamos a Asignar los dos sales De todas maneras Vamos a asignar un poquito De nada Del otro mundo Vamos a dar la 21 A Google Atop Pancadas La Pampa 4 Yongo Número alto Por acá Nemech La 7 Claro Tindenbogende Espera Espera ¿A quién le vamos a dar? La 10 Se la vamos a dar Me parece que se la vamos a dar A Medina La 10 Fioretti Yongo Pancadas Barretolí 1-14 Buratou Tolotti Chao Sergio Martínez Ah por cierto No se los comenté Pero Nuestro Nuestro arquero suplente Va a ser un chico Que estaba a préstamo Y ha vuelto 22 años Español No está mal Va a ser suplente Ricardo Negro Chao Jeppe Petersen La 20 Y bueno Dembogende Hágalazo Le voy a dar la 11 Walter que será merecido Y Dembogende Usará la 23 ¿Por qué no? Ahí estamos señores Quedan solo 3 días Para el debut Así que Lo vamos a ir dejando Por acá chicos El especial Fichamos ¿Qué pasó? Creo que la pantilla No tiene suficiente calidad En la portería ¿Qué jodas? O sea Están diciendo que son A ver Igual ¿Nobleza obliga? Yo dije Que el arquero No era el más seguro Sí Lo que pasa es que ¿Para traer un jugador Igual? ¿Nomás para dejarlos contentos? O sea No veo Un escenario Donde pueda traer Un arquero muchísimo Mejor que el que tenemos Sinceramente Si necesitamos Un central más Porque si no Estamos complicados A ver Arquero de 18 años Sí Está bien Pero no voy a jugar La Champions Con un arquero de 18 años Está todo bien Pero no Fanchibli 18 años Podría llegar a ser Capitale Este puede jugar De medio centro Puede jugar De central No lo vuelve Loco Sinceramente Pero cubriría Dos posiciones ¿No? Buena serie B Vamos a Lo vamos a traer Me gusta Me gusta Vamos a Obviamente Patear los plazos A ver si me aceptan Ahí Bueno Podemos negociar Ahí Dos y seis Como lo ves Muy bien Como verán A veces Para los suplentes No me vuelvo Muy loco Igual Obviamente Siempre ahí Mirando ¿No? Pasa que en esta partida Como Tenemos la regla De no usar la lupa No No quiero No quiero No quiero No quiero Como tenemos la regla De no usar la lupa Dependo de mis Orquedadores Y mi director deportivo ¿No? Javi Crespo Eh Ah Tiene el Elche ¿Dónde está Arlantuc acá? ¿Quieres un club con una plantilla más potente? No tengo 73 palos Iván Si no sabes Cómo te traería Arlantuc 28 millones No tengo 28 millones tampoco El Sar Pablo Soto Si te digo Que el Elche Tiene un par de jugadores Bastante interesantes Luis Girón Es un animal Pero no voy a traer Ni loco El Carcel El Carcel El Carcel Podría llegar a ser una buena opción ¿Eh? Dos años Lo que pasa es que lo mismo No No lo puedo pagar O sea Realmente no lo puedo pagar De todas maneras El periodo de fichaje Termina a fines Tenemos Hay margen todavía Bueno No es que necesitamos traer a alguien Ya, ya, ya Pero bueno Gente Ahora sí Lo vamos a dejar ahí Nos veremos en el próximo capítulo Vamos a debutar en la Serie A Lo vamos a hacer los dos partidos Cremonese Y Leche Y me imagino que tendremos ya Definidos los partidos de Champions Para cuando eso suceda Así que gracias por estar del otro lado Dejen un buen like Suscríbanse al canal Les mando un abrazo grande gente Y nos vemos en el próximo Justo es por aguardar Chau Chau